Pero la optimización es una respuesta Y es lo que me molesta Porque todo el ritmo hace quebrada tu conciencia Todo el ritmo es suerte de la inciencia Dispárate, no dudes más Esta vez tú conmigo no podrás Si tú conmigo también recuerdas lo que piensas Y para tu ser y medir la conciencia Dispárate, no dudes más Esta vez tú conmigo no podrás Y para tu ser y medir la conciencia Y para tu ser y medir la conciencia Vamos a cantar y ganar Deja de decir y activar Si todo vuelve como un bube alcor Y hasta de salir y cantar Hablas de mi parte de su par Y todo vuelve como un bube alcor ¡Ahhh! 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 ni ¡Volverá!